Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer suadero como hacen así en las taquerías Va a ser una receta original así super rápida del suadero como se hace Van a ver que esto es así rapidito eh, ahorita lo van a checar Hola que tal amigos, el día de hoy yo no me acabo mis quesadillas Ahorita les voy a presentar los ingredientes, vengan, vengan, acompáñenme Aquí tenemos los ingredientes principales que es el suadero que lo venden en la carnicería Unos gorditos también o grasita que venden en la carnicería Y agua, puede ser que también necesitemos aceite, todo depende de cuánta grasita salga de aquí Pero bueno, estos son los cuatro ingredientes básicos, así lo hacen en las taquerías Entonces vamos a hacerlo idéntico Acá están los pericos, este se llama Carlitos Y este tragón de aquí se llama Jaimito ¿Qué te crees? Que no encontramos cilantro ¿No encontramos? ¿A dónde fuiste a encontrarlo? Mi papá fue porque yo no puedo salir ¿Por qué no puedo salir? Porque estoy trabajando ¿Por qué? Pues es como si estuviera en la oficina Tengo mi hora de trabajo, mi hora de comida Mi hora de ir al baño Aquí está otro de los ingredientes que es el limón La cebolla La cebolla que va a ir así picadita Y ahorita Don Petre va a traer el cilantro Es su misión imposible Don Petre Cilantro Su cubrebocas porque va a salir Aquí es zona segura Pero allá en la calle es zona de desastre Segura aparentemente Aquí tenemos una trabajadora en cuarentena Es una ninja, está viendo la próxima misión Y por la parte de aquí afuera Tenemos la olla en donde vamos a coser el suadero Tenemos este que es el anafre Y este que es el carbón Es todo lo que vamos a ocupar Por cierto, les voy a platicar ¿Por qué estoy haciendo suadero, amigos? Estaba yo soñando Que según iba con Lalo del Villar Que es el de la ruta de la garnacha Y que íbamos a hacer suadero Y al último fue todo un show Porque había mucha gente Y nosotros nada más teníamos un kilo de suadero Y no lo hicimos Porque nos quedamos platicando En fin, fue un sueño muy extraño Y cuando me levanté dije Tengo que hacer realidad ese suadero Y es por eso que fui a comprar suadero Y pues definitivamente lo vamos a hacer Así es que Ese es el motivo por el cual Vamos a hacer suadero Lo primero que vamos a hacer Es prender el carbón aquí En esta esquinita Así Para que se empiece a calentar la grasita Y todo eso Aquí tenemos un pequeño problema Porque Les voy a enseñar Está un poco El piso está inclinado así Está un poquito inclinado Entonces Lo que vamos a hacer Para que la olla Quede derechita Vamos a hackear Todo el sistema de seguridad Del pentágono Y vamos a lanzar Una bomba nuclear Que vaya a chocar Con la tierra Para que se incline A tal forma De que la tierra Quede así Y entonces Nuestra olla Quede derechita Lo que ya hice Para nivelarla Es ponerle un poquito Más de carbón De este lado Y así ya nos queda derechita Ahora hay que proceder A prender El carbón Como se podrán dar cuenta Acá arriba está el carbón Que el carbón Para los que no lo conocen Es un combustible Que es de madera Y se usa para Pues así Para hacer guisos O para calentar Se hace Es muy Hace muy buen fuego Y en la parte de aquí Es donde se le pone Un poquito de cartón Para que el cartón Que se quema Prenda este de aquí Y ya esto Caliente esto Y todo sea Fantástico Ahorita ya prendió El carbón Ya se siente calientito Ya es hora de empezar A hacer Lo que vamos a hacer Bueno primero Vamos a llevar Todos los ingredientes Para allá Y vamos a empezar Primero con este Para que empiece A hacer aceite Y ya después Le echamos este Y le echamos el agua Y aceitito Y listo Y ahora si Ya está aquí La olla Y ya puse La grasita Ahorita eso Se va a hacer Como si fuera esto Se va a hacer aceite Eso Y esto es lo que Le va a dar Todo el sabor A la carne Este es el secreto Aquí ya está La olla Con el suadero Lo que hicimos Fue poner primero Los gorditos Para que soltara aceite Ya que soltó El aceite Le echamos agua A toda la jarra De la agua Y entonces Ya le pusimos Ahorita el suadero Esto debe de estar En dos horas Más o menos Aquí está Don Peter Está picando La cebolla Fina Es fina Y el cilantro Es fino Fino ¿Qué era? ¿Usted Don Peter O qué? No A ver Si cubrebocas Ahora si Ya llevamos Una hora De cocimiento Y vean Cómo Está la carne Ya está A medio Cocer Bueno amigos Ya estamos aquí Ahora si comiendo Vean nada más Esto amigos Como en la taquería Ahorita Mi comadre Es la La interventora Ella es la que nos va a decir Si o O qué O cómo O qué ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal sabe? Mal Así es como quedó Ya después de dos horas Vean Son las La una cincuenta Pero es que Porque dejé de grabar Pero Así es como queda Después de dos horas Le pusimos un poquito De longaniza Aquí están las tortillas Se remojan Con un poquito Del caldito Ese que está ahí Y Esto le da un sabor Único A las tortillas Amigos Vean Así se voltean ¿Qué tal está don Peter? Son buenos Están mal Nunca los habíamos hecho así Porque siempre los hacemos Como con Con otros ingredientes ¿Sí o no? Ajá Pero ahora Ahora lo hicimos Como al estilo taquero Taquero mucho El estilo guaya El estilo guaya Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Hagan su adero con su familia En esta cuarentena Nos vemos para la próxima Esto fue muy fácil Suscríbanse See you Bye Les voy a enseñar A prender el carbón Con chetos Con esta botana Con esta botana Vamos a prender el carbón Primero ponemos el carbón aquí En el anafre Y vamos a poner aquí Los chetos Y van a ver Cómo prende rápido Lo vamos a poner aquí Y le vamos a hacer Una casita Así le hacemos Una casita Ya con los chetos Y ya con eso Prende amigos Para que se den cuenta Lo que se están comiendo Y bueno También un secreto De cómo se prende el anafre Con chetos No es que no se la llevó con nosotros No es que el anafre No es que el anafre